El Suiz Alexandria se encuentra en la localidad catalana de Lloret de Mar, a 6 kilómetros del parque acuático Waterworld, y dispone de piscina exterior de temporada y zona de barbacoa. La playa de Lloret está a 3,4 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita. El alojamiento cuenta con aire acondicionado y zona de estar. También tiene zona de cocina equipada con lavavajillas, horno, microondas, nevera, cafetera y hervidor de agua. Se ofrece aparcamiento privado gratuito. La ropa de cama está incluida. El Suiz Alexandria también alberga una terraza. El Suiz Alexandria se halla a 4 kilómetros de la discoteca Tropics de Lloret, y a 24 kilómetros del aeropuerto de Girona Costa Brava, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com